Resta la pelota del equipo de Plaza Colonia, atacaba Peñarol, se viene por la punta del equipo de Plaza, quiere venir en el último minuto, faltan 30 segundos, en el último segundo la pelota para el equipo de Peñarol, va a terminar el partido, nos vamos a los penales, nos vamos a los penales, cumplido el tiempo, vamos a ver que hace Matontes, la última para Peñarol, la tienen que meter al área porque lo termina, la meten al área en el último segundo, la baja el Canario, de media vuelta el Canario, la saca el equipo de Plaza, sigue la pelota en poder del equipo Bolinero, vamos a ver si no la levanta, el centro va a terminar Matontes, levanta el centro, rechaza el equipo de Plaza, nuevamente viene para el medio, puede venir el gol de Peñarol en el último segundo, levantan un centro, ¡Gol! 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 De Peñarol en la última jugada, en el último suspiro del partido, levanta el centro, levanta el centro, levanta el centro el equipo uninegro, las incrusta en el área, un hombre de Plaza de Colonia se la mete en contra, increíble, el centro de Máximo Alonso y el hombre que veíamos elogiado, ¡No allá la! ¡Se hará la tarea! ¡Nalla no la llevo, la perdió! ¡Y en el último segundo! ¡Pede Año va a ser campeón de la Supercopa! ¡Entró Máximo Alonso! ¡Se metió, se metió el Cachila, se metió a área, se metieron todos! ¡Rebotó! Cuando le fue a rematar Alonso La pelota rebota en el pie Entra el Cachila La pelota Cachila driblea Como si fuera un puntero Cuando va a entrar Alonso Se la incrusta Ayala Ayala no la halló Y metió el gol en contra Peñarol va a ser campeón de la Supercopa Maestro Y en esta, en la última No tuvo seguro Ayala Increíble Ese remate, ese despeje Que quiso ser, pero que terminó Convirtiéndose en gol Peñarol lo grita Lo festeja, va a ser campeón De la Supercopa En el último minuto En la última del partido El Carbonero Con la Vuelta Olímpica Amigas y amigos De todo el continente americano De todas partes del mundo Va a terminar el partido Hay cuatro minutos de descuento Plaza va por la última No puede Ay Dios mío Lo que puede pasar acá Tirolino a favor de Plaza Mamita querida Descontó cuatro minutos el árbitro Y la Riera se tira contra el piso Ay la Riera está re caliente No puede ser Después que hicimos el gol Puede empatar Plaza No, ay Dios mío Si empata Plaza me enloquezco De penales De coles en contra Es una locura esto Va a tirar la pelota Leandro Sur Gana Eloyka Que entre el golero A cabecear también Que entre el golero A cabecear Entra todo el mundo De Plaza Vamos a ver Que pasa Es la última Esto y se termina Levanta el centro Plaza Va a salir campeón Peñarol Saca Peñarol la pelota Va a salir campeón Peñarol Me parece que va a salir campeón Peñarol No llega Plaza Vamos a ver si llega Grissing Grissing de nuevo Saca del fondo Peñarol Viene al contragolpe Se termina Se termina Se termina Se termina En cualquier momento del partido Mira el reloj del árbitro Matón te va a dar por terminado Hasta cuando lo va a seguir Agregó cuatro minutos De nuevo el equipo de Plaza Pero no tiene en poder El equipo Brinero Que si la cuida Puede venir inclusive el segundo No Terminó el partido Terminó el partido Peñarol Peñarol Grita a la tribuna Peñarol Campeón de la Supercopa Dos mil veintidós Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Sería Campeón Peñarol Campeón Peñarol Con un gol en contra de Ayala Va a dar la vuelta olímpica El equipo Brinero Y me imagino Toda la gente Que lo está escuchando En cualquier parte Del rincón del país La hinchada urinera Contenta Aló Peñarol En el último segundo Ganó el partido Con un gol en contra ¿Quién le importa Si fue un gol en contra? Se metió el cachil a Arias Como un puntero Desbordó Rebotó la pelota Máximo Alonso Quiso pegarle Se la metió para el medio Ayala Increíble Por el botija Lo que le pasó Campeón Peñarol Donde había emparejado El segundo tiempo plaza Pero si vamos Al total del partido Hizo más por el partido Por lo menos En el primer tiempo Peñarol En el segundo tiempo plaza Y en los tiempos chicos Muy parejo El que hacía el gol ganaba Es así Gustavo Peñarol Es un merecido campeón Por lo hecho Sobre todo En la primera parte El resto del partido Fue muy equilibrado Plaza Colonia Desde la segunda mitad Hasta la totalidad De la de Argue Equilibró las fuerzas Administró las energías Se animó Y llegó Sobre el arco De Kevin Dawson Que hasta tuvo Alguna atajada Brillante En esos minutos Y en la última Que injusticia Para Nicolás Ayala Que Minutos antes Y no lo secamos Habíamos dicho Que había hecho Un formidable partido Tanto en defensa Como animándose A llegar en la ofensiva Injusto Muy injusto Para Ayala Haber tenido Esa fatalidad De meter La pelota En su propio arco Y darle En la última jugada El título A Peñarol De la Supercopa Uruguaya Del año 2022 El segundo En la historia Del carbonero Que iguala La línea nacional Ahora los dos grandes De nuestro país Tienen Dos Supercopas En sus vitrinas La quinta La tiene Liverpool Así que el carbonero Empieza El año Con otra vuelta Olímpica Esta La primera Oficial Y sigue Sin encajar goles En su propio barco Un paro Un paro B맙 Un paro